Hola, ¿cómo están? Deseándoles unos muy buenos días, unas noches o tardes. Los jóvenes, un hola muy cordial de las personas exclusivas y un gran abrazo. Bueno, a ver, es aquel anterior video de las emociones, estábamos hablando de nostalgia, de tristeza y melancolía y que se convirtía en depresión y varias cosas. Bueno, en esta ocasión quiero hablar prácticamente de lo mismo, pero como un ejemplo. ¿Sí? Decíamos que la nostalgia es una emoción pequeña que se combina con la tristeza, que la tristeza a la vez se combina con otras emociones pequeñas. Las emociones buenas, hasta emociones buenas pueden causar tristeza, ¿sí? Las malas no solo pueden causar tristeza, ¿sí? Las emociones buenas también pueden causar tristeza. Ustedes se sienten feliz, lo tienen todo, pero a usted le puede dar algo de tristeza ver que otra persona no lo tiene, ¿sí? Y si no, usted no maneja esas emociones, se salen de cauce y terminan convirtiéndose, como les decía, en melancolía y la melancolía en depresión. Bueno, pongamos un ejemplo, una persona que salió de su tierra natal, póngale que ha vivido unos 40, 30 años en su tierra, en su zona, digamos, vive aquí en Colombia. Estamos aquí en Colombia, vive en Colombia y de repente se va a Europa, se va a Europa. Cuando está acá, es una lucha para hacer los papeleos, conseguir los recursos, eso demora su tiempo, no es rápido. Cuando recién, se hace eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona está con mucha emoción, mucha emoción, se esfuerza y quiere salir lo más pronto de su hogar, lo más rápido posible, para ir a conocer, para ir a tratar de trabajar, para prosperar, ¿no? Porque tratar, ¿no? Porque tratar, no, para ir a trabajar, para poder prosperar y estar mejor, ¿no? Mejor en varios sentidos. Lo más rápido, ¿no? Es económicamente y emocionalmente, es, ¿no? Es la motivación de salir de su tierra, de su hogar. Sale con emoción, sale con emoción, ¿sí? Hay ilusión, ¿sí? Hay ilusión, mire, ahí va saliendo otra emoción, ¿sí? ¿sí? Una ilusión. Ya lo logra, lo logra, hace todo y logra irse muy lejos de su hogar. Digámoslo, Europa, cuando ya llegó hasta Europa, la persona al estar recién llegada, es la emoción, ¿no? La emoción de conocer cosas nuevas, ver, naturalmente, cosas nuevas, viene una emoción, ¿no? Una emoción bonita, de lobo, ¿no? Una sensación de lobo, una sensación de meta cumplida, ¿sí? Esa sensación de lobo y de meta cumplida, es otra emoción, otra emoción. Miren que, después de esa emoción, cambió, ¿no? Cambió un poco, pero la emoción no cambió tanto. Pero resulta que, a medida que ya va pasando el tiempo, un mes, dos meses, tres meses, depende de la formación de la persona y de lo que haya estado expuesta, ¿sí? De cómo haya sido forjada esa persona, porque si una persona ya está enseñada a salir un poco más, ¿sí? Ya se ha ausentado, es más fácil. Pero si una persona lo hace por primera vez, y el ejemplo aquí es como que si una persona lo hace por primera vez, después de 20, 30, 40 años. Ya se siente sola en otro lado, ¿sí? A unas personas les durará rap, les dará, digamos, al mes ya se sienten solas, a los dos meses, a los tres meses, ¿sí? Depende, pero más o menos en esa etapa, digamos, de un mes a un año, ya se desencadena esa emoción fuerte, dependiendo de la formación de la persona. Entonces, ¿qué pasa ahí? La persona ya empieza a sentirse sola, ya empieza a sentirse triste ya. Miren, que ahí la tristeza es la que se cataliza de primera, la tristeza, en ocasiones la nostalgia, ¿sí? La tristeza, porque se siente sola, recuerda sus costumbres, recuerda sus amigos, recuerda muchas cosas de esas, ¿sí? Sus costumbres, sus amigos, y muchas cosas más, sus trabajos, sus compañeros, eso le da su tristeza, ¿sí? Le da tristeza. Pero si en vez de extrañar eso, ¿sí? Usted extraña eso y le siente triste. En vez de extrañar eso, usted extraña a su hijo, o a su hija, a su familia, ¿sí? Ahí no se cataliza la tristeza, ya se cataliza la nostalgia. Es decir, cuando usted extraña a su familia, a sus raíces, a su sangre, a la parte humana, es donde viene más la nostalgia. Ahí la nostalgia coge protagonismo. Pero sí, si usted extraña sus amistades, su trabajo, sus costumbres, ahí el extrañar esas cosas se cataliza en tristeza, ¿sí? Y a la vez, va pasando el tiempo, si usted no maneja esas emociones, va pasando el tiempo, y usted empieza a extrañar mucho más sus costumbres y su familia. Eso ya se vuelve, al unirse, peligroso, como les decía, que se combinan las dos emociones, tristeza, nostalgia, y se vuelve, se puede volver melancolía. Sin embargo, el estado emocional de la persona, en la parte natural del ser humano, tiene un efecto, sí, él lucha, él se regula, ¿no? La naturaleza es perfecta, se regula, es algo impresionante. Es decir, combate consigo mismo, ¿sí? El sistema natural, nuestra evolución, combate consigo mismo, se regula. Es decir, cuando usted salió de su hogar y le pasó todas esas cosas, y empieza a sentir la tristeza, la nostalgia, se le vuelve melancolía. Pero antes de llegar al punto de melancolía, y llegar a la depresión, ¿qué pasa? Actúa la parte racional, emocional, natural, ¿no? De cerebro, es decir, que comanda todas las emociones. ¿Y qué pasa ahí? Entra en un estado de raciocinio. Deja las dos emociones, ahí quietas, lucha y empieza a pensar, dice, no, pero yo no puedo desfallecer, dice, vine acá por algo, vine acá a luchar, vine a esforzarte para dar un mejor futuro a la familia, a un hijo, a una hija. Uno siempre hace más las cosas por los hijos, más que por los papás, de hecho, ¿no? Pero a la larga uno hace las cosas por toda la familia. Entonces, ya empieza a actuar la parte racional, después de las emociones pasaron su ciclo, su ciclo romático, ¿no? Entonces, la persona dice, no, voy a organizarme, voy a esforzarme, no me voy a dejar ganar, ¿sí? Ya le pasó esa etapa de susto, de miedo, ¿sí? Susto, miedo, somos otras emociones, ¿no? El miedo, ¿no? A que llevan las emociones básicas, ¿no? La nostalgia y la tristeza, ¿sí? Llevan al miedo, pero ese miedo ya pasa. Y usted empieza a actuar racionalmente y se programa, se ordena. Entonces, usted ya empieza a ordenarse, a organizarse. Y las emociones pasan a otro segundo plano, ese tipo de emociones. Y usted ya tiene una emoción de esfuerzo, de lucha, ¿sí? Y empieza a pensar, lo que hice, el esfuerzo que hice, no fue tan fácil, no fue tan rápido. Y usted empieza a valorar todas esas emociones, todos esos factores empieza a valorar. ¿Sí? Y eso hace que usted vaya cumpliendo el ciclo de las emociones. Y luego resulta que en el ejemplo vuelve. La persona ya vuelve, está otra vez donde su familia, su tierra, otra vez retoma, así que a poco tiempo, sus costumbres. Su familia, sus amigos, bueno, en fin. ¿Qué pasa ahí? Vuelve y vuelve a salir la segunda vez. Pues mire que la segunda vez ya no es tan duro. Todo es más tranquilo. Es mucho más tranquilo. Pero ¿qué pasa si se rinde en la primera etapa? En la primera etapa emocional. No se sabe lo que hubiera logrado. No se sabe lo que hubiera hecho. ¿Sí? Bueno. Espero que les haya interesado. Y muchas gracias por su tiempo. Y le recomiendo, ¿no? Le recomiendo a la persona que le llegue estas palabras. Siempre las emociones son más fuertes en un primer estado. Pero todas las emociones van pasando, van pasando. La idea es no tomar decisiones con emociones malas. Con emociones ni malas ni buenas. Toca equilibrar las emociones para poder tomar decisiones. ¿Sí? Muy especial esta charla para todos los jóvenes. Para los jóvenes. Es una ola muy cordial. Porque muchos de ellos a veces toman decisiones sin tener en cuenta que todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. ¿Sí? No hay una emoción eterna. Usted pasa. En un estado de emoción usted toma una decisión que no es conveniente. Porque no cae en cuenta que esa emoción pasa. Bueno. Muchas gracias. Estén muy bien nuevamente. Y gracias por su tiempo.